7 ya con 34 minutos, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos, viene un sistema frontal nuevo, así es que ojo, muy atentos con la información ahora sí a detalle del pronóstico del tiempo, por lo pronto la temperatura aquí en Monterrey en los 17, 18 grados fresca, así es que abrigarnos muy muy bien, no se llega el día de mañana, pero por lo pronto la humedad en un 60% el viento hasta 7 kilómetros desde el noreste y la presión registrando los 1015 milívares. Vamos a ver el día de mañana, como les comento, viene este sistema frontal que traerá descenso importante en la temperatura por la mañana principalmente, ya que puede estar oscilando entre los 6, 7 grados centígrados, pero por la tarde alcanzando hasta los 19 o 20, el cielo es con algo de nubosidad, pero con ausencia de precipitaciones aquí en Monterrey, no se diga para el jueves y viernes, completamente soleado las máximas, estas cambian mucho, tenemos mínima el jueves en 9, máxima los 22, pero para el próximo viernes muy favorable, elevada la temperatura, el termómetro puede estar llegando hasta los 27, 28, 29 grados centígrados, muy caluroso, el inicio de fin de semana, para el próximo sábado hasta los 29 o 30, mínima en los 14, y de nuevo el descenso en la temperatura para el próximo domingo, aunque el cielo es completamente soleado, despejado, la temperatura descendiendo mínima en los 8 grados centígrados, máxima en los 16, lunes 17, para el próximo martes, desciende la temperatura debido al ingreso de otro sistema frontal, que tampoco trae cambios en las condiciones de cielo, sí, muy importantes en las temperaturas, mínima en los 6, próximo martes máxima en los 16, 21 para el miércoles, de nuevo sube un poco la temperatura, cambian mucho las condiciones, las temperaturas principalmente, porque el clima se tornará bastante seco, y como les comento, viene este sistema frontal, este viene ligero, y traerá este cambio en las temperaturas, pero mucha posibilidad de lluvia, el cielo es muy nublado, esto es para por allá territorio tejano, así que por allá cuidarnos mucho además, heladas, pues esto se incrementa debido al frente a frío número 13 de esta temporada, que es débil, como les comento, pero en Texas mañana, como les comento, Dallas hasta los 11 grados, muy nublado, sin lluvia, Houston todo lo contrario, soleado, pero máxima también solamente los 14 grados, San Antonio 16, Laredo y McAllen entre los 21, 22 grados centígrados, muy muy nublado, y en El Paso, Texas alcanzando hasta los 18, pero la mínima en 4 grados centígrados, completamente soleado, también algunas lluvias se puedan registrar en el centro del país, y en las playas del litoral del Golfo de México, mañana por lo pronto en Morelia, soleado máxima en los 19, DF 22, para León si hay potencial de lluvia, máxima en los 20 grados centígrados, Balajara 24, para Puebla mañana 18 y Veracruz, potencial de lluvia el día de mañana con la máxima en los 25 grados centígrados, sureste y península no se me preocupen porque por allá el cielo es muy despejado, muy soleado, pero sí por allá en Cancún ya la temperatura no se ve mucho, es entre los 24, 25 grados centígrados, nuestra fase lunar actual, luna nueva y la próxima ingresará el próximo lunes 13 de diciembre a las 7 de la mañana con 59 minutos y será un cuarto creciente, pero hasta aquí la información del clima, aún hay mucho más aquí en las noticias.